Música Hermano Puertas, ¿quién escribió la carta a los hebreos? La carta a los hebreos la escribió el apóstol Pablo De las 17 epístolas que aparecen en el Nuevo Testamento 13 fueron escritas por el apóstol Pablo Y una de ellas es la epístola de los hebreos Dedicada a los judíos que estaban en la dispersión Que estaban en la diáspora Que habían salido de Israel y se encontraban en otras naciones Pablo escribió la carta a los hebreos Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser